Cata de cervezas con agregados, toma número 48 A veces vamos a la guándola al supermercado y no sabemos de qué se trata ese sabor nuevo que sacó la cerveza de toda la vida Y a veces decimos, pero puede ser que una cerveza le agreguen coriandro, pero eso no le ponen al gin, eso no se utiliza para en realidad cocinar El mundo de la cerveza es tan amplio y tiene tantas variantes que permite, o admite mejor dicho, la utilización de algunos botánicos dentro de su composición para saborizar, darle un toque en especial Por eso conseguimos cuatro ediciones de cervezas que están en el mercado argentino, tres de producción nacional y una que viene producida desde Estados Unidos Para probar esos saborcitos que tienen extras Te las presento formalmente Tenemos en primera instancia la Andes Fresquita, elaborada por Grupo Quilmes en la zona de Mendoza Estelartua Blanché, también elaborada por Quilmes, pero más acá en la provincia de Buenos Aires La Patagonio Sendero Sur, elaborada también por Quilmes Avinbeb En referencia a la producción que tienen en la Patagonia, en Bariloche Y finalmente la Blue Moon, que la trae acá CCU de la mano de cervecería Salta y que se elabora en Estados Unidos En cuestiones de estilos podemos diferenciarlas de dos en dos Por acá vamos a tener cervezas de estilo Lager y por acá vamos a tener cervezas de estilo Ale Si bien todas tienen agregados, no podemos compararlas en sí unas contra otras porque son de estilos diferentes y además tienen insumos distintos Como por ejemplo, te cuento que la única que tiene 100% cebada es la Andes Fresquita y la Patagonia La Patagonia en este caso declara cebada orgánica En el caso de la Estelartua tiene cebada y trigo y la Blue Moon tiene cebada, trigo y centeno Que es un cereal que nos gusta y mucho para las birras En relación a qué agregado tiene, te cuento que en el caso de la Andes Fresquita tiene naranja, quinoto y jengibre Evidentemente debería ser algo cítrica y fresca En el caso de la Estelartua Blanché solamente coriandro En el caso de la Patagonia Sendero Sur hay agregado de maqui, fruto patagónico Mientras que la Blue Moon tiene coriandro y naranja Simplemente para resumirte, cuestiones de volumen alcohólicos Tenemos 4,5, 5 volúmenes de alcohol, 4,3 y 5,4 Y en cuestiones de precio en la Argentina nos encontramos con 386 pesos 429, 566 y 704 Esta por supuesto porque es importada Nos vamos a buscar 4 copitas de cata y probar estas cervecitas A ver qué tal son esos agregados que tiene Bueno, está claro que si no volcamos una en la primera Es como que si no hubiéramos hecho las cosas Podemos ver a las claras los colores Podemos arrancar con la Andes Fresquita Que tiene un dorado intenso, un amarillo dorado intenso muy grande En el caso de la Blanche de Estela Artois Es un amarillo pálido, tipo pajizo El mismo color ronda un poquito la Sendero Sur de Patagonia Mientras que finalmente la Blue Moon tiene como una especie de amarillo Bastante más intenso Pero se nota que está como menos filtrada Por ende tenemos cierto grado de turbidez En las espumas, tanto Patagonia como Blue Moon Que casualmente son las últimas que servimos Todavía se sostienen En el caso de la Estela Artois y de la Fresquita Desaparecieron por completo Aunque hayan sido las primeras que hemos servido Arrancamos por la primera La Andes Fresquita Llevemos la cadena burbuja como tímida Sigue cierto patrón pero chiquitita Un amarillo brillante muy intenso Y buen grado de filtrado Un aroma, hay una cuestión de malta chiquitita sobre el final Pero también hay algo fresco Sabemos que hay un agregado de cítricos De quinoto Que yo no estoy percibiendo en este momento El sabor al cítrico en sí Pero sí siento cierta frescura Bueno, con oxígeno levanta mucho más las notas de malta que las de cítricos En boca sí hay cierta presencia de cítrico Se siente algo maltosa Es ligera, fresca Pero después el final es bastante acuoso Es muy, muy ligera Yo creo que es una cerveza pensada muy para los días de muchísimo calor Que de alguna forma te acompañe a refrescarte Y creo que esas notas cítricas en el verano Te pueden llevar a una situación de placer mucho más grande al consumirlo Aunque tenés que tener en cuenta que es una cerveza absolutamente ligera Que una vez que la tomamos pasó y fue La vamos a paladar y nos vamos a la segunda muestra del día de hoy En este caso la Estela Artois Blanchet Algo turbia, podríamos decir, no del todo filtrada Las burbujas un poquito más disconformes Nos siguen un patrón Aromáticamente algo de malta Muy suavecito Después siento como una nota algo cítrica Pero no demasiado Y removiéndola Levanta de nuevo las notas maltosas En boca tiene una intensidad interesante Mucha más presencia Que lo que me mostraba al menos en nariz Tiene como si uno sintiera Esa acidez que por ahí te dan los cítricos Que queda presente Una especie de aceite esencial en la boca No tiene aceites esenciales de cítricos Pero es la sensación que a mí me da Si buscaba alguna nota parecida a lo que vendría a ser el yin Porque casi todos los yin tienen como segundo ingrediente Después del enebro el coriandro No todos lo tienen Pero en su mayoría lo suelen tener Buscaba como esa instancia de sabor Pero evidentemente no está presente Sí da como ciertas notas Entre cítricas Y como si levantara una especie de nota de vacía Como si fuera algo mentolado Sin ser menta Pero da esa frescura Nos vamos a la tercer muestra del día de hoy Y nos pasamos de estilos de cerveza Pasamos de Lager a Ale Deberíamos tener una carga aromática mucho más alta También nos encontramos con un color amarillo pálido Burbujas algo desordenadas Y cierto grado de turbidez No tan limpia Como podríamos hablar de una cerveza De características industriales Bueno El nariz Muy interesante Por supuesto que las notas De las Ailes Suelen estar mucho más esterosas Y está clarito Y también una nota frutal muy marcadita No recuerdo en este momento El sabor del maqui Pero evidentemente Hay algo frutal en la nariz En boca Hay una conjunción Muy interesante Entre la parte maltosa Que aparece En el sabor Pero también hay una frutalidad Hay mucho sabor a fruta En boca Que lo hace una amalgama Bastante interesante En las dos primeras Eran como Pinceladitas De sabor De los agregados Que tiene Pero en este caso Hay una presencia Maqui Mucho más intensa Pero Más intensa En relación a las primeras Es decir Se muestra más Pero no está Por sobre La estructura De la cerveza Es decir Está muy bien balanceada En el caso De la Patagonia Sur La sendero sur De Patagonia Y eso La hace Sumamente interesante Me imagino Que es una cerveza Ideal Si estás en el lago Mascardi O en la web guapi Tirándote Al costado De ese lugar Una tardecita De verano Me parece Ideal Para ese momento Nos vamos a la última Muestra del día de hoy En este caso Nos vamos a encontrar Con una cerveza Con evidentemente Un filtrado menor No sé si se llega A distinguir En la cámara Pero hay Una cadena De burbujas Bastante más Formada E intensa Es la última Que servimos Y sigue emanando Sus burbujitas Podríamos hablar Que el color Parece más Un jugo de naranja Que es cerveza Porque tiene como Ciertamente Un amarillo En medio Anaranjado Y vamos a meter La nariz Bueno La intensidad Está alta Se sienten Las maltas Y también Se sienten Algunas notas Como en este caso Podría ser Algo cítrico A ver Si oxigenamos Un poquito más Nota Coriandro Hay presente Chiquitita Pero también De algo cítrico Yo no distingo Naranja inmediatamente Pero está algo presente En boca De las cuatro Es la que tiene Mayor grado De intensidad Se siente Mucho Está claro Que se expresa Permanentemente A diferencia Del resto Siento Como ciertos Pinsamientos En la lengua Pero no De pinchazos Sino de sabor Estoy sintiendo Como el aceite Esencial De la naranja Marcándose Y sobre el Retrogusto final Algo especiado Que evidentemente Es el aporte Del coriandro En este caso De la cerveza Modo de conclusión De esta cata De cerveza Con agregados Lo podemos resumir De la siguiente forma Tenemos dos perfiles Completamente distintos Si estás en verano Y buscas Una cerveza Que te refresque Más de lo que ya La cerveza ligera Lager Te puede refrescar Son opciones Bastante interesantes Eso sí No tenés que ser Un puritano Del mundo de la cerveza Porque estos agregados Te van a cambiar El perfil Inevitablemente De ese sabor maltoso Que suelen tener En el caso De la fresquita Es una agüita Por así decirlo Rápida Fresquita Agüita Viaja Sumamente ligero En mi caso personal No sería mi elección De estas dos Preferiría Tal vez un poquito más La Estelar Toa Por un poquito El sabor cítrico Que puede llegar a estar Presente de la mano Del coriandro Aunque no tiene cítricos Acá sí tenemos cítricos Pero en estos casos Mi paladar Preferiría más esto Aunque Yo prefiero siempre El estilo ale Pero entiendo Que tal vez Un 4 de enero Con 32 de térmica A la sombra No sean los mejores estilos Las ales Pero si las enfrío Bastante bien Con cualquiera de las dos Estaría perfecto Si tengo ganas De sentir algo más frutado Iría a la sendero sur Si tengo ganas De sentir algo Un poco más especiado Y cítrico Me iría a la blue moon Voy a elegir una Simplemente porque Siempre hacemos El brindis final No tengo una elección En claro Pero voy a levantar La patagonia sur Simplemente porque Sé que la blue moon Es el sabor Predilecto De la productora Así que Chin chin con la productora Nos vemos en otro video Analizando Alguna que otra bebida Nos vemos por ahí Salud ¡Suscríbete al canal!